Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Best Review En este video te voy a hablar acerca del jailbreak que esta circulando por todos lados El jailbreak que dura hasta el 22 de agosto, este que ya no nos va a hacer que ya no tengamos que estar utilizando el extender O cosas así, lo vamos a poder descargar desde diversas páginas En este momento yo puedo descargarlo desde ZeroStore, desde PGJear O lo vamos a poder descargar desde la página de Diabluski que es la que te mostré anteriormente Que es esta la página de Diabluski que tiene un diseño mucho más limpio y mucho más fácil de descargar Se ha hablado mucho acerca de la seguridad de estos métodos Ya que no estamos descargando el iPad directamente desde la página de Lucatodesk ¿Qué quiere decir esto? Que si bien nos inflifica el proceso porque no vamos a tener que estar utilizando nuestro computador para instalar Asimismo recuerda que la aplicación de extender nos evita tener que estar descargando e instalando el jailbreak cada 7 días ¿Por qué? Porque lo hace automáticamente así que tendríamos un jailbreak casi casi ilimitado Esta aplicación ya no va a necesitar ni siquiera del extender Automáticamente se va a instalar y nos va a durar hasta el día de 22 de agosto Si bien te repito es muy muy inseguro descargarlos de las páginas dudosas Al parecer muchos la han probado, muchos la están usando y no tienen ningún problema con su dispositivo Ahora bien, antes de que se pongan de intensos ¿Leíste en el título que el jailbreak es para iOS 10.2.1? ¿No? ¿Verdad que no? Pues significa que no lo es Y antes de que me preguntes que si sea el iPhone 7 Recuerda que el iPhone 7 todavía no está disponible para iOS 10.2 En cuanto saquen un método así para el iPhone 7 Pues va a tener un título especial para el iPhone 7 Porque al parecer la protección que tiene el iPhone 7 es mucho mayor a la que tienen los anteriores dispositivos Por eso mismo no ha salido jailbreak total para iOS 10.2 Aun cuando ya tenemos la vulnerabilidad No podemos pasar todavía a parte del software Más adelante te traeré una actualización para que sepas exactamente que está pasando con el iPhone 7 Que está pasando con el jailbreak para iOS 10.2.1 Y mientras tanto no estés de intenso Si actualizaste porque lo viste en otro canal Lo siento, yo no te dije que actualizaras No viste ningún video diciendo Oye, ¿sabes qué? Actualiza la iOS 10.2 Sí, hubo un tweak de Locato Desco que dijeron que sí iba a salir Si actualizaste simplemente Si tenías el jailbreak y actualizaste nada más porque viste ese tweak Lo siento, la verdad no es mi culpa Cuando salga, con todo gusto haré los videos Mientras tanto, vamos a quedarnos con la gente que fueron conscientes y dijeron Oye, ¿para qué actualizo si ya lo tengo en esta versión? Pero bueno, ahora mismo vamos a hacerte la comparación ¿Qué vale la pena descargarlo desde aquí o seguir usando extender? Esto va a depender de acuerdo a qué manejes en tu cuenta O cuánto valores la inseguridad de tu dispositivo No pierdes nada descargándolos de Safari En este momento yo lo acabo de hacer Pero con extender no tienes que estar descargando No tienes que hacer absolutamente nada Extender inicia el proceso dos, tres días antes de que se vaya a caducar Yalu Y si tú quieres que lo haga en automático Solo tienes que eliminar Yalu, hacer un resping Y automáticamente extender te lo vuelve a instalar ¿Esto qué quiere decir? Que no vas a tener que estar buscando si tienes fechas Si se va a caducar o cualquier otra cosa De mismo modo, el perfil de Yalu que te va a durar hasta agosto Te evita tener que hacer absolutamente todo Recibir notificaciones ¿Por qué? Porque este solito va a durar hasta agosto Lo malo es que es la dudosa procedencia Porque si bien lo vas a poder descargar desde varias páginas Y algunas pueden resultar muy confiables como la de Diabloski No sabemos bien de dónde viene este perfil O si podría tener algún detalle oculto Lo que yo te puedo recomendar es que lo puedas usar como una alternativa Como una emergencia ¿Sabes qué? Necesito activar mi Yalu y mi Yalu está caducado Y mi extender no me está abriendo Pero saben que vas, descargas este Yalu Y lo único que tienes que hacer es Una vez que está activado tu Yalu Eliminas Yalu, haces el resping Y que extender se encargue de instalar un Yalu totalmente legal Y totalmente seguro Pero bueno amigo Espero que te haya servido este video Si tienes alguna duda o comentario Deja en la parte de aquí abajo Y yo, yo te en el próximo video